La investigación la guerra o la escuela es un proyecto que se viene desarrollando desde aproximadamente un año. Es parte mejor de la unidad de investigación periodística que se monta desde el programa de comunicación social y periodismo de la Facultad de Mercado, Comunicación y Artes, cuyo objetivo es hacer investigación periodística sobre el conflicto y la paz. Nuestro primer proyecto justamente está relacionado con el título que menciono, que es cuál es el impacto del conflicto armado en la educación. A partir de eso generamos un multimedia que se divulgó en medios nacionales, lo que de alguna manera nos permite evaluar el impacto social de este tipo de productos. Y posteriormente, que es lo que estamos ahora divulgando, es el tema del e-book, que nace de esa investigación, el e-book se llama La Guerra va a la Escuela y el objetivo de construir este proyecto editorial era poder llegar a otros públicos. Es un producto en el que participaron estudiantes de diseño, profesores de diseño y estudiantes de periodismo. Su idea central es que fuera para el mundo digital, no como ocurre comúnmente que el libro físico se lleva al mundo digital, sino que éste nacía desde lo digital, eso nos implicaba pensarlo de manera diferente. Entonces, es un e-book cuya riqueza está en lo visual. Bueno, este es el e-book, La Guerra va a la Escuela. El texto es muy estricto, es decir, se limita a lo que debe explicar. Digamos que uno diría que todos los textos deberían ser así, no obstante, en los libros físicos abunda el texto. Aquí lo que queríamos hacer es que abundara las imágenes y las gráficas porque permiten comprender el impacto del conflicto armado en la educación en el país.